Si tu casa es ahora un jardín infantil, un taller, un restaurante, un gimnasio Aguanta que ya nos volveremos a ver otra vez en las pistas Realistas, realistas somos todos El que se olvidó que estaba en reunión El que agarró la play y nunca más la aceptó El que se puso a repartir usando su furgo Los realistas prefieren móvil El lubricante de los mejores pilotos en las pistas, en las calles y en las casas Hijo, déjame contarte una historia sobre el futuro Dicen que en el mañana todo se moverá con otra energía Que en los hogares habrán increíbles cajas de poder Y que viajaremos en máquinas amigables con el planeta que se moverán en silencio Inspirados en las personas, lideramos la electromovilidad en Chile COPEC, primera en servicio ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Amigas y amigos de Más Motor, bienvenidos Los quiero invitar en el programa de hoy Después de este café tengo una sorpresa espectacular preparada para ustedes Pero antes nos vamos a ir a Loretta Ling Vamos a revisar cómo el piloto nacional Benjamín Garip se está preparando para este importante desafío Un muchacho que está dando mucho que hablar en la especialidad del motocross en Estados Unidos Que es por lejos el país donde hay mayor competitividad en esta especialidad de las dos ruedas En el final, ya se los prometí Después de este café nos vamos a una pista especial para hacer una prueba de la marca italiana Ducati De esta forma entonces amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Motor Esta semana en Más Motor conoceremos la historia de un joven motociclista chileno Que se prepara nuevamente para hacer historia en el campeonato de motocross amateur más importante de Estados Unidos Loretta Lins Hola amigos de Más Motor, soy Benjamín Garip Piloto de motocross de Chile Tengo 17 años, estoy aquí en Estados Unidos, viviendo en California Entrenando motocross y corriendo Benjamín Garip comenzó a los 6 años su vida arriba de una moto Su ganas, su talento y su perseverancia lo llevaron a conseguir tempranamente grandes resultados Mi papá porque me metió a las motos, porque él andaba Y me llevaba a las pistas, lo pasaba bien, íbamos a andar de repente Empecé a andar más, empecé a entrenar, empecé a correr, me llevaban a las carreras Y aquí estoy Su palmarés habla por sí solo, campeón latinoamericano en el 2014, campeón nacional en el 2015 en 65 y 85 centímetros cúbicos Los éxitos en sus viajes esporádicos a Estados Unidos siguieron en el 2016, 2017 y 2018 También en 85 centímetros cúbicos Así que había que apostar por algo mayor El 2019 vine yo solo con mi mecánico, me venía tres meses, volvía tres meses más Corriendo las carreras importantes y entrenando acá Y ya el 2020 me decidí venir con mi familia a Estados Unidos a vivir todos juntos Su familia ha sido fundamental, su padre Matías de la Cerda y su madre Verónica Vignant Son los pilares que sostienen sus sueños, además de su hermana y su hermano Todos viven actualmente en Manify, California Pero antes de cambiar de país, Benjamín ya tenía claro su futuro Fue una difícil decisión, yo no estaba seguro de lo que quería hacer Estaba como en séptimo básico por ahí, estaba yendo a un colegio normal Y ya se me estaba haciendo súper difícil salir del colegio Me tenía que retirar antes, como a las 2 de la tarde Iba a entrenar a la pista, tenía que hacer las tareas Y mis papás me ofrecieron cambiarme un colegio deportista Y yo no estaba seguro porque no quería perder a mis amigos del colegio Pero decidirme un colegio deportista y me fue súper bien No me arrepiento de la decisión para nada Y ahí empecé a entrenar más, empecé a dedicarme 100% a la moto Es mi vida la verdad Tras su primer podio Loretta Lins en el 2020 Tercero en la categoría Super Mini en una KTM 85 centímetros cúbicos Hoy se prepara para el segundo desafío Es un largo camino, es 65, 85 Después estuve en Super Mini Tuve la opción de irme a 125 A 250 B Stock O 250 B Modificado Yo me quise ir a la 250 B Modificada Porque ahí es donde están todos los factories Ahí es donde están todos los ojos que te miran Todos los Kawasaki, Monster Pro Circuit, Star Racing, Yamaha Y yo me quise ir a esa Al tiro a la categoría grande Su preparación día a día es muy exigente Tanto arriba como abajo de la moto Karib ya no está solo con su padre o su mecánico Desde el 2020 pertenece a un equipo que lo respalda En el equipo que yo estoy ahora y vean performance Ellos me querían para 125 Y yo les dije que yo no quería Y que quería 250 B Modificado Y me apoyaron en mi decisión Así que estoy súper agradecido del equipo Por todo lo que han hecho por mí Una nueva versión de Loretta Lins ya se acerca Y Benjamín no descuida detalles de su preparación Aunque reconoce que aún no quiere pensar en cómo será la carrera Entreno cuatro veces a la semana Me levanto siete de la mañana Voy a la pista Llego a las nueve Hacemos lo que tengamos que hacer Mangas, secciones Termino de entrenar Estamos como cuatro horas en la pista Cuatro horas entrenando Llego a entrenar, almuerzo Y depende en mi plan de entrenamiento Que es lo que haga Si es que voy a hacer bici de ruta O gimnasio Francisco Chaleco López Conoce a Benjamín desde muy pequeño Y siempre habla de las grandes condiciones Y su incansable trabajo Palabras que Garif recibe con humildad Lo conozco desde que yo estoy en 50 Siempre hemos tenido buena onda Él nos ha orientado un poco a veces también Tremendo piloto, persona Y le mando un gran saludo Gracias por siempre ahí estar apoyando Benjamín Garif sabe que en Chile Hay muchos fanáticos que lo siguen en sus redes sociales Y que a la distancia lo apoyan En cada una de sus competencias Aprecio mucho la buena onda que tiran Yo lo encuentro Es fundamental también el apoyo de la gente Saber que hay gente detrás tuyo Que te sigue, que te apoya Que te tira buena onda Que le interesa lo que estáis haciendo La gente chilena es más motivada que nadie Así que súper agradecido Y agradecido de toda la gente que me apoya Y mis auspiciadores Y la gente que ha estado conmigo desde el día uno Entre el 2 y el 7 de agosto próximo Se desarrollará la nueva versión de Loretta Lins Y estaremos atentos a ver como Benjamín Garif Luchará por nuevamente inscribir su nombre El Podio Un gustazo estar acá en el programa Más Motor Así que les mando un abrazo a todos Un abrazo grande Y saludos a todos en Chile A todos los automovilistas les va a encantar la nueva app Muevo de COPEC Descárgala Asocia tu tarjeta de crédito, débito y listo Además podrás aprovechar todos sus beneficios y descuentos Descarga tu app Muevo hoy mismo Y cambia tu manera de cargar combustible Más rápido, seguro y sin contacto Si tu casa es ahora un jardín infantil Un taller, un restaurante y un gimnasio Aguanta que ya nos volveremos a ver Otra vez en las pistas Realistas, realistas somos todos El que se olvidó que estaba en el vio El que agarró la play y nunca más la aceptó El que se puso a repartir usando su furgón Los realistas prefieren móvil El lubricante de los mejores pilotos en las pistas En las calles y en las casas Hijo, déjame contarte una historia sobre el futuro Dicen que en el mañana todo se moverá con otra energía Que en los hogares habrán increíbles cajas de poder Y que viajaremos en máquinas amigables con el planeta Que se moverán en silencio Inspirados en las personas Lideramos la electromovilidad en Chile COPEC, primer en servicio Comenzamos la revisión de algunos nuevos vehículos de dos ruedas Que han llegado al mercado latinoamericano KTM presentó la nueva 250 Adventure Una motocicleta que hereda la tecnología, equipamiento y desempeño De los modelos que definieron la identidad on-off de la marca La moto está diseñada para los usuarios que buscan entrar al mundo de los viajes Como también para quienes se han propuesto dar el primer paso en terrenos más exigentes y entretenidos La KTM 250 Adventure destaca por su ligero y compacto motor monocilíndrico de 250 centímetros cúbicos Eficiente y bajo en emisiones al estar homologado con la normativa Euro 5 Su andar se configura con la caja de cambios de 6 velocidades Con dos modos de manejo Control de tracción con opción de desconexión Sistema de embrague anti-rebote Y paquete de frenos con sistema ABS La posición de manejo del modelo se da con gran facilidad Debido a sus 156 kilómetros de peso Una carrocería ergonómica Con el centro de gravedad bajo Y una manufactura resistente Pero a la vez ágil y maniobrable La nueva máquina de la fábrica austríaca Apunta a ser una de las motos más capaces del mercado Construida con las lecciones aprendidas del éxito de la marca En los rallies y en el mundo de las competiciones off-road La nueva KTM 250 Adventure Se perfila como la compañera ideal para los trayectos cotidianos Y para entrar en el segmento de viajes en motos de baja cilindrada Con una autonomía de 450 kilómetros Y una excelente respuesta sobre el asfalto Y los caminos de baja adherencia El segmento de baja cilindrada sigue creciendo en todo el orbe Y es por eso que Honda presentó en América Latina La nueva X-Blade 160 con ABS La X-Blade llega con una cilindrada de 160 centímetros cúbicos Que se caracteriza por su sistema de inyección electrónica PGM Fit Tecnología que mejora la combustión y rendimiento adecuado Para una larga duración del motor Con este modelo venimos a reforzar el segmento de baja cilindrada de Honda En donde estamos abarcando un segmento en el cual no participamos antes Que vendría siendo esto de tipo naked de calle Entre 150 y 180 centímetros cúbicos Un segmento muy atractivo Donde hay un volumen importante Y que estamos seguros que este modelo de sus prestaciones y precios Será altamente competitivo Con un rendimiento que supera el promedio Su estanque tiene una capacidad de 12 litros de combustible Incluye dos de reserva El freno delantero es con ABS Que brinda mayor vida útil a la batería Y componentes del faro Así como una mejor visibilidad en la conducción nocturna Su peso es de 142 kilos La suspensión delantera es telescópica Mientras que la posterior es monoamortiguador Su motor es monocilíndrico de 160 centímetros cúbicos De cuatro tiempos refrigerados por aire Tiene una potencia de 13,7 HP a 8.000 revoluciones por minuto Con un torque de 14,7 Nm a 5.000 vueltas Y una caja mecánica de 5 marchas con embrague multidisco húmedo El sistema de arranque es eléctrico y de pedal La Honda X-Blade estará presente en el mercado latinoamericano Con tres colores Para así responder a las necesidades de sus conductores La podrán encontrar en gris, negro y rojo Si eres de los que se manejan en la casa Los que se manejan en el trabajo Y los que se manejan en las calles Eres todo un realista Y los realistas prefieren móvil El ubicante de los mejores pilotos en las pistas En las calles y en las casas Sigamos aguantando Que ya nos volveremos a ver otra vez en las pistas Si tu casa es ahora un jardín infantil Un taller, un restaurante y un gimnasio Aguanta que ya nos volveremos a ver otra vez en las pistas Realistas, realistas somos todos El que se olvidó que estaba en unión El que agarró la play y nunca más la soltó El que se puso a repartir usando su furgón Los realistas prefieren móvil El lubricante de los mejores pilotos en las pistas En las calles y en las casas Hijo Déjame contarte una historia sobre el futuro Dicen que en el mañana todo se moverá con otra energía Que en los hogares habrán increíbles cajas de poder Y que viajaremos en máquinas amigables con el planeta Que se moverán en silencio Inspirados en las personas Lideramos la electromovilidad en Chile COPEC Primera en servicio Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas, buenas ¿Cómo estás Gonzalo? Yo vengo realmente alucinando con esta multiestrada B4S Realmente espectacular, 170 caballos Yo había manejado la versión anterior, la bicilíndrica Que por cierto tiene una respuesta de potencia bastante distinta Te agradezco Gonzalo porque de verdad como representante de Ducati has hecho un trabajo realmente extraordinario En estos años Siempre he preocupado en los detalles Amigos, Gonzalo Huerta es un gran motociclista Un gran empresario, ingeniero comercial Y con una trayectoria en el motociclismo de muchos años Pero hoy día con una responsabilidad muy importante Lo que implica una marca con tanta tradición, con tanta historia Desde 1926 Ducati de una forma muy romántica Muy al estilo de Bologna, del norte de Italia Donde está Lamborghini, donde está Ferrari Donde hay toda una mística en el norte de Italia Cómo se desarrolla esta industria de la motocicleta Compitiendo con los monstruos japoneses Con Honda, con Yamaha, con Suzuki Y que ha logrado atraer a los consumidores de motocicletas en el mundo De una forma tan especial, el Ducatista Bienvenido a Más Motor, Gonzalo Bueno, muchas gracias, gracias a Más Motor La verdad que ustedes han sido también pioneros Y los grandes desarrolladores del motosport chileno Así que para nosotros como marca Y para mí como piloto o expiloto Es un honor poder estar en el programa con ustedes ¿Qué motos vamos a probar? Mira, hoy día vamos a probar Ya probaste algo de la Multistrada B4 La coche espectacular Claro, hoy día, ya hace 3 o 4 años Ducati sigue teniendo motores bicilíndricos Pero incursionó los motores 4 cilindros Que los aplicó a la Superbike, que es la B4 que está allá Que ha sido el benchmark de la Superbike en los últimos años Es una moto de 216 caballos 216 caballos que trabaja un régimen de revoluciones Que por lo menos a mí es lo que más me impresiona Cuando tú hablas de una moto de producción Que llega a 16.000 vueltas A 16.000 revoluciones por minuto Y estos 3 modelos, que los 3 ocupan el motor B4 Ese con 216 La Multistrada con 170 Y la Street Fighter con 208 caballos Son muy usables Porque anteriormente, antiguamente Una moto de sobre 150 caballos era difícil manejar Hoy día estas motos son muy andables Un motor lineal, fácil Y tienen mucha ayuda electrónica Vamos a hablar mucho Vamos a hablar mucho con nuestros amigos Vamos a probar estas 2 motos Tú, yo y vamos a compartir opiniones Hay historia, hay tradición Pero vamos a cambiarnos de ropa Porque estamos en una pista de prueba Estamos en una pista de prueba Vamos a andar a exceso de velocidad Pero hay que hacerlo de manera segura Así es ¿Te parece? Así es Nos vamos entonces a cambiar Vamos Oye Gonzalo, bueno Vamos a probar esta nueva versión Este es un Naked Es la llamada Street Fighter B4S El motor es derivado de la Panical B4 En esta versión tiene 208 caballos La Naked es más potente Pero una moto muy amigable A pesar de la gran cantidad de caballos En los objetivos de esta moto Las Naked tienen que ver con el uso urbano Una moto de ciudad Que tiene Es muy funcional Es un Superbike mucho más descansado No tiene carenado Posición de manejo más recta Más alta Pero igualmente Nosotros los cursos de Superbike También lo hacemos en esta moto O sea Eventualmente uno puede andar en circuito Muy bien también Pero es una moto que uno puede usar a diario Es maravilloso El motor también es contrarotante 1100 Con toda la ayuda electrónica Tiene las mismas suspensiones Freno Motor de la Panicale B4S Las suspensiones son electrónicas Y reactivas a tu manejo Entonces también va reaccionando Lo que tú vas haciendo Para mantenerla siempre En óptimos niveles de tracción Bueno lo importante para esta prueba Es que la manejes tú primero Yo te quiero ver pasar Te quiero ver acelerando Después la voy a manejar yo Y compartimos opiniones Con respecto a lo que implica este nuevo modelo Bueno en el final hay una rotonda Aquí tenemos una recta Un poco más de un kilómetro Podemos andar a exceso de velocidad Con todas las medidas Tomadas Vamos a andar con cuidado Tenemos las temperaturas óptimas de norma Estamos bien equipados Así que Bueno Partamos Maravilloso Maravilloso Bueno, andar a más de 230 km por hora, si bien es cierto de un lugar que está controlado, que hay seguridad, pero 15.000 vueltas, 14.000 y algo, el shifter, es como volver a sentir la sensación de competencia, es impresionante porque la evolución después de haber manejado las motos hace 30 años, en el campeonato del mundo, las 500, y llegar a esta tecnología de motores cuatro tiempos, como aceleran hoy día, como tienen más potencia que en aquella época. Es más fácil, es impresionante, realmente increíble. Sí, sin estar en una pista y sin hoy día ser ambos un piloto activo, te sientes piloto, andando aunque... Pero vamos, vamos rápidamente a probar la otra. Vamos a probarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Gonzalo, estamos llegando al final del programa, el tiempo es oro en televisión, hemos probado la Street Fighter y también la Panigale B4S. ¿Qué conclusión es la que yo puedo rescatar? Son tantos años que dejamos las competencias y andar en motos, ya pasa a ser una cosa cotidiana en el uso urbano, pero venir a una pista donde puedes andar a exceso de velocidad y nos faltó recta. Yo llegué un poquito más de 2.40, 2.50 hacia el final del frenaje, pero realmente la moto es extraordinaria. Sí, bueno, qué bueno que haya podido probar las dos, la verdad que hay alguna diferencia de una y otra porque son concebidas para usos distintos. Si bien es cierto, si bien es cierto ambas se pueden ocupar en la calle, las ambas se pueden ocupar en el circuito, pero es una moto naked más urbana y esa más orientada a la pista. Pero las dos sin duda utilizan los topes de línea en suspensión, en freno, por eso también encontramos no solamente la mordida, lo abrasivo que puede ser el freno y lo eficiente, sino la estabilidad que tiene durante el circuito, lo que estamos haciendo. La desaceleración. No, y además me permite tener una modulación estable siempre, que a diferencia de las motos de carrera, lo primero que empieza a fallar es que a la quinta vuelta se empieza a quedar sin freno. Esto uno puede andar 100 vueltas en un circuito y la mordida y el frenaje es el mismo. Y eso porque esto tiene los topes de línea, los estilemas, los frenos y las suspensiones también ayudan, pero básicamente las motos siempre han andado fuerte. La gran diferencia hoy día es que con esta tecnología andan fuerte y segura. Así es que, pucha, un gusto y un honor por nosotros que Amotor esté con nosotros y sobre todo tú, con la experiencia que tienes, haber probado estos dos que son en cierta forma las puntas de flecha de Ducati, donde está aplicada toda la tecnología en MotoGP. Y son motos que hoy día en el campeonato nacional hay 40 Ducatis corriendo de distintas categorías y en el Superbike Experto corren 15 motos y las 8 primeras son Ducati. Un acto de valentía, un emprendimiento de primer nivel mundial para la marca Ducati en Chile. De esta forma, amigos, junto a Gonzalo Huerta, un gran amigo, nos despedimos en el programa de hoy. Y, por cierto, los invito para que semana a semana nos sigan acompañando con los contenidos de la industria automotriz mundial. Vamos a seguir de fondo trabajando en el mundo de las dos ruedas. Hoy por hoy el mercado de la motocicleta sigue creciendo de manera impresionante, por lo tanto es una responsabilidad desde la visión nuestra entregarle a ustedes semana a semana un contenido interesante. Muchísimas gracias y hasta siempre, amigos. Si tu casa es ahora un jardín infantil, un taller, un restaurante, un gimnasio, aguanta que ya nos volveremos a ver otra vez en las pistas. Realistas, realistas, realistas somos todos. El que se olvidó que estaba en el vio, el que agarró la play y nunca más la acertó, el que se puso a repartir usando su furgón. Los realistas prefieren móvil, el lubricante de los mejores pilotos en las pistas, en las calles y en las casas. Hijo, déjame contarte una historia sobre el futuro. Dicen que en el mañana todo se moverá con otra energía. Que en los hogares habrán increíbles cajas de poder. Y que viajaremos en máquinas amigables con el planeta que se moverán en silencio. Inspirados en las personas, lideramos la electromovilidad en Chile. COPEC, primer en servicio.